Del 3 al 6 de mayo, la Asamblea Legislativa elegirá al nuevo defensor o defensora del pueblo. Los postulantes tendrían buenas propuestas para mejorar el trabajo en esta institución. Nosotros mañana sesionamos para aprobar nuestro informe conclusivo. Firmado este informe por todos los miembros de la Comisión Mixta y Constitución, se lo remitimos el día viernes, porque el reglamento dice después de 24 horas. Viernes se lo remitimos a Vicepresidencia del Estado. Y el día martes, porque el lunes es feriado, martes 3 hasta el 6 de mayo, está dentro del cronograma para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda convocarse y en esta instancia designar al defensor o la defensora del pueblo. Avanza la declaración de testigos en forma presencial en el juicio denominado Golpe de Estado II contra la expresidente Yanine Áñez, el exjefe de Estado Mayor General Gustavo Arce San Martín y el almirante Jorge Pastor Mendieta, comandante general del Ejército. Efectivamente, en cuanto a las declaraciones de Adriana Salvatierra, por ejemplo, se puede evidenciar de que ella ha presentado su renuncia, lo ha hecho público, lo ha ratificado el día de ayer en juicio. Sin embargo, de forma escueta ha pretendido eludir esta situación diciendo que su renuncia no fue tratada por la Asamblea. Debido al golpe de la economía, debido a que realmente muchos emprendimientos están empezando a reactivarse, vamos a hacer un descuento del 65% a su patente. El Ministerio de Defensa ruso, que ha difundido este vídeo sobre sus ataques a una zona fortificada ucraniana, ha anunciado la destrucción de un arsenal de armas occidentales en la región meridional de Zaporizhia. Putin ha advertido de una respuesta rápida ante cualquier injerencia. Si alguien del exterior se mueve para interferir en los actuales avances, creando así amenazas estratégicas inaceptables para Rusia, debe saber que nuestra respuesta a los ataques de este tipo será rápida como un rayo. Chantaje de Rusia. Así es como la presidenta de la Comisión Europea ha definido la decisión de Gazprom de interrumpir el suministro de gas a dos países de la Unión Europea. Ursula von der Leyen ha asegurado que Europa está dispuesta a ayudar a Polonia y Bulgaria, enviándoles gas desde los países vecinos para que los consumidores no sufran las consecuencias. No es ninguna sorpresa que el Kremlin utilice los combustibles fósiles para intentar chantajearnos. Es algo para lo que la Comisión Europea se ha estado preparando, en estrecha coordinación y con solidaridad con los Estados miembros y los socios internacionales.